Hola, me llamo Véctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Seguimos con el repaso de las mejores comedias de ciencia ficción de los últimos años. Lo habíamos dejado en el 1996, así que vamos a seguir hasta la actualidad. Os digo rápidamente las películas que tratamos anteriormente. Los cazafantasmas, Regreso al futuro, Spaceballs o la loca historia de las galaxias, Cariño, He encogido a los niños, Las alucinantes aventuras de Bill y Ted, El día de la marmota o Atrapado en el tiempo y Mars Attacks. Perfecto, pues seguimos. El quinto elemento del 1997, dirigida por Luke Besson. Estamos en el futuro y la vida tal como la conocemos se encuentra amenazada por una especie de planeta maligno extraterrestre. Y solo el quinto elemento, Mila Jovovich, puede impedir que consiga sus fines tras cada ciclo de 5.000 años de espera. Bien, he encontrado algunas discrepancias en cuanto a considerar la comedia, pero me parece que tiene suficientes partes cómicas como para mencionarla. Bruce Willis, Gary Oldman e Ian Holm, entre otros, protagonizan esta entretenida y divertida cinta a la que ya le dediqué un vídeo entero, por lo que no me voy a extender. ¡Silencio, silencio! ¿Está al mando? ¿Sí? ¿Cuántos hay ahí dentro? No lo sé, los contaré, déjame. Siete a la izquierda, cinco a la derecha. Cuatro a la derecha, dos a la izquierda. Hay que encontrar al líder, jamás luchan sin un líder. Otro disparo y empezamos a matar a Eres. Ese es el líder. Mándalo a alguien para negociar. Yo, yo, yo nunca he negociado. Si no le importa, lo haré yo. Claro, no, no, hágalo, hágalo. Mandamos a alguien para negociar. ¿Alguien más quiere negociar? Hombres de negro de Barry Sonnenfeld del 1997. La temática extraterrestre ha sido vista desde todos los ángulos, pero la idea de una organización secreta que nos vigila fue bastante novedosa en su momento. Además, Will Smith es un gran comediante y en esta película se luce. Tommy Lee Jones también, todo hay que decirlo. Si bien la comedia no es un registro que haya explorado demasiado en su filmografía, esta película ha tenido dos secuelas más. Y bueno, muy apta para pasar un rato bien entretenidos. Galaxy Quest o Héroes Fuera de Órbita del 1999. Esta cinta de Dan Parishot es sin duda una gran parodia de las películas de ciencia ficción. Y más concretamente, viene a ser un homenaje camuflado de parodia de la saga Star Trek. En esta divertida cinta, unos actores de una serie de televisión son confundidos por tripulantes reales de una nave espacial por unos extraterrestres que están en guerra contra un peligroso enemigo. Situaciones cómicas, muchísimos malentendidos. En ella podemos ver además a Sigourney Weaver, que siempre es de agradecer, a Sam Rockwell y también aparece Tim Malen, que es en realidad el protagonista, con su habitual vertiente cómica de siempre. Evolution del 2001 y dirigida por Ivan Reitman David Duchovny, recordad el famoso agente del FBI de Expediente X y Julianne Moore, protagonizan esta idarante película de humor en ocasiones absurdo, en la que de un meteorito que contiene vida alienígena, surgen extraños bichos por todas partes que acaban amenazando la humanidad. Se trata de una cinta que tuvo un recibimiento variado y que no suele conseguir demasiada buena nota en las webs especializadas, aunque en algunas supera el 6. Robots del 2005, dirigida por Chris Wedge y Carlos Saldana. Esta película de animación cuenta las peripecias de Rodney Ojalata, un joven y genial inventor que sueña con hacer del mundo un lugar mejor. Sí, se trata de una propuesta dedicada mayormente para un público infantil, y como tal, es la misma historia que cuenta la mayoría de películas infantiles. La lucha de un personaje casi insignificante por conseguir sus sueños frente a la todopoderosa presencia de los que se lo impiden. Guía del autoestopista galáctica, Guía del 2005 y dirigida por Garth Jennings. Se trata de una obra con un humor al más puro estilo inglés, en la que la Tierra está a punto de ser aniquilada para construir una autopista espacial, y que todos recordamos, entre otras cosas, por el inolvidable Marvin, el desequilibrado robot cabezón. A destacar también las apariciones de Sam Rockwell y John Malkovich. WALL-E del 2008 Esta chistosa cinta de Andrew Stanton nos cuenta las peripecias de un singular, sensible y gracioso robot basurero que limpia la Tierra, hasta que se encuentra con una moderna y lustrosa robot exploradora llamada Evie, lo que cambiará su vida por completo. Sublime animación, apoteósica música y situaciones de lo más divertidas, una obra muy recomendable tanto para pequeños como para mayores, y que cuenta con buenísimas puntuaciones tanto por el público como por la crítica. Y para finalizar, Guardianes de la Galaxia, un film del 2014 y dirigido por James Gunn. Esta película es una de las comedias de ciencia ficción y superhéroes que más fama ha tenido en los últimos tiempos, y con razón. Los personajes son geniales, los protagonistas son Chris Pat y Zoe Saldana, los efectos especiales son solventes, y la historia está muy bien desarrollada. Y vamos también a mencionar al bueno de Vin Diesel, quien puso la voz al árbol crotch, ¿eh? ¿Por qué no? Tiradlos, vuestros guardianes de la galaxia. ¿Qué frutos han logrado? Solo que mi padre y su padre por fin conocerán la venganza. Pueblo de Xandar, ha llegado la hora de regocijaros y de renunciar a vuestros míseros dioses. ¡Vuestra salvación está cerca! ¡Y SANGAJIA! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos a darle caña! ¿Qué haces? ¡Un duelo de baile! ¡Tú y yo! ¡Gamora! ¡Sutil, lo retiro! ¿Qué estás haciendo? ¡Distraerte, eh, zurullo, con patas! Pues bueno, hemos mencionado un total de 15 películas entre los dos vídeos. Y seguro que me he dejado muchas. Pero estas son algunas, a mi entender, muy conocidas y que hay que ver si te gustan las comedias. Podéis valorar las películas que he dicho o sugerirme otras. ¡Nada más por hoy y nos vemos próximamente! Se hacen llamar los guardianes de la galaxia. Tal vez no sea la mejor idea. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.